Nada. La completa ausencia de cualquier cosa. Los humanos creemos que algo debe haber existido para que algo más exista. Entonces, ¿cómo empezó todo? Decimos que comenzó de la nada, pero la nada no puede simplemente convertirse en algo, ¿verdad? En la vasta extensión cósmica, donde las galaxias brillan y los agujeros negros devoran materia, existe un concepto desconcertante. La nada. Esto no es sólo una idea filosófica. Es una parte fundamental de nuestra comprensión del universo y ha cautivado a científicos y pensadores durante siglos. Imagina un lugar en el espacio donde casi no hay nada, ni estrellas ni planetas, sólo vacío. Es un poco como un rincón silencioso del universo, donde las reglas habituales de la física no funcionan de la misma manera. Únete a nosotros en un viaje hacia este vacío cósmico misterioso, donde encontraremos las intrigantes profundidades del espacio, exploraremos la tecnología de vanguardia y desvelaremos las capas del enigma que es la nada. El concepto de la nada parece paradójico y, sin embargo, es un concepto esencial en el ámbito de la cosmología avanzada y la ciencia. Para aquellos que buscan adentrarse en los misterios del universo, comprender lo que verdaderamente significa la nada en la inmensidad del espacio es el primer paso para desentrañar la enigmática estructura del cosmos. A primera vista, uno podría imaginar el vacío del espacio como un vacío puro, desprovisto de cualquier materia o energía. Si bien esta noción captura cierta simplicidad, no alcanza la intrincada realidad que hemos descubierto a través de la exploración científica. En la cosmología moderna, la nada en el espacio está lejos de ser un vacío absoluto. En cambio, es un terreno matizado y complejo que desafía nuestras ideas preconcebidas. Exploremos este concepto a través del lente de la ciencia. Contrario a la intuición común, el vacío del espacio no está realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, un fenómeno en el que partículas y antipartículas surgen espontáneamente y se aniquilan entre sí. Estas fluctuaciones otorgan un carácter dinámico y en constante cambio a la supuesta nada. El espacio está intrínsecamente conectado con la estructura del espacio-tiempo, tal como lo describe la teoría de la relatividad general de Einstein. Incluso en regiones sin masa visible, la presencia de objetos masivos puede deformar el espacio-tiempo, afectando la trayectoria de los objetos cercanos. Cuando miramos hacia el espacio, podemos detectar el tenue eco del mismo Big Bang. La radiación cósmica de fondo de microondas es un relicto del universo temprano, un susurro débil que nos recuerda que el espacio no siempre ha sido como lo percibimos hoy. A pesar de nuestros avances en la comprensión, el concepto de la nada en el espacio sigue desconcertando tanto a científicos como a filósofos. Círculan rumores sobre la posibilidad de regiones donde la densidad de materia se acerca a la verdadera nada, pero estas especulaciones permanecen en los márgenes de la cosmología. Una idea intrigante sugiere que podría haber regiones en el universo donde la densidad de materia es increíblemente baja, rozando el vacío. Estos vacíos hipotéticos, si existen, podrían ofrecer ideas cruciales sobre la naturaleza del espacio en sí. ¿Está realmente vacío el espacio? Esta pregunta aparentemente simple abre una caja de Pandora de revelaciones científicas y flexiones filosóficas. En el ámbito de la sabiduría convencional, el vacío del espacio se suele imaginar como un vacío puro, un lienzo estéril sin el más mínimo rastro de materia o energía. Es una noción atractiva que encaja perfectamente en nuestra comprensión humana del vacío. Sin embargo, a medida que profundizamos en las fronteras de la cosmología, descubrimos que la realidad es mucho más intrincada y fascinante de lo que podríamos haber imaginado. En el mundo de la mecánica cuántica, el reino subatómico que gobierna el comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas, encontramos un concepto que desafía la esencia misma de la nada. Este concepto es conocido como fluctuaciones cuánticas y nos dice que incluso en los rincones más desolados del espacio, partículas y antipartículas pueden surgir espontáneamente, participar en una breve danza y aniquilarse en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Estos eventos diminutos y efímeros desafían nuestra comprensión convencional del vacío y le dan vida, creando un lienzo dinámico y en constante cambio. Además, la teoría de la relatividad general, formulada por el genio de Albert Einstein, nos enseña que el espacio y el tiempo están intricadamente entrelazados en una estructura de cuatro dimensiones conocida como espacio-tiempo. La presencia de objetos masivos como planetas, estrellas o incluso agujeros negros puede deformar esta estructura, influyendo en la trayectoria de los objetos cercanos. En este sentido, la noción de un espacio completamente vacío e inalterado se convierte en un sueño elusivo. ¿Cómo se relaciona la nada con la enigmática presencia de la materia oscura y qué nos revela sobre el intrincado tapiz del universo? Para abordar este enigma cósmico, primero debemos enfrentarnos a la esencia de la materia oscura en sí misma. A diferencia de la materia ordinaria que compone las estrellas, planetas y galaxias, la materia oscura permanece oculta a nuestros sentidos, traicionando su presencia sólo a través de las fuerzas gravitatorias que ejerce. En esencia, es la máxima encarnación de la nada en el sentido de que elude la observación directa y desafía las descripciones tradicionales de la materia. La existencia de la materia oscura se hizo evidente a través de la observación de las galaxias y sus movimientos. La atracción gravitatoria ejercida por la materia visible por sí sola no podía explicar el comportamiento observado de estas galaxias. Para cerrar esta brecha, los científicos propusieron la existencia de una sustancia invisible e intangible, la materia oscura, que llena los vacíos cósmicos y mantiene unidas a las galaxias. Esta enigmática nada de la materia oscura desafía nuestra comprensión convencional del vacío. Se envuelve en invisibilidad y, sin embargo, sostiene las riendas cósmicas, moldeando la estructura misma del universo. Es un claro ejemplo de cómo la nada puede ser científicamente significativa y profundamente influyente. Dentro de la red cósmica, la materia oscura forma vastos filamentos y halos, creando el andamiaje sobre el cual se ensamblan las galaxias y los cúmulos de galaxias. Sin la presencia de la materia oscura, el universo tal como lo conocemos sería radicalmente diferente. El cosmos carecería del pegamento gravitatorio necesario para formar los cuerpos celestes que han cautivado la imaginación humana durante milenios. La teoría del Big Bang postula que el universo tal como lo conocemos comenzó como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas hace aproximadamente 13.800 millones de años. Fue un momento de inicio cósmico, un evento donde la estructura del espacio y el tiempo en sí misma nació de lo que podría considerarse nada en términos convencionales. Pero, ¿cómo se relaciona esta teoría? Que describe el nacimiento explosivo de nuestro universo con el concepto de la nada. Para entender esto, primero debemos comprender la naturaleza de la singularidad en el momento del Big Bang. La singularidad representa un estado donde las leyes de la física colapsan. En este sentido, la singularidad puede verse como una manifestación de la nada, un punto donde el universo carecía de su estructura y dimensiones familiares. Sin embargo, esta aparente nada estaba llena de potencial. A medida que el universo se expandía desde esta singularidad experimentó una rápida fase de inflación durante la cual el espacio mismo se estiró exponencialmente. En un abrir y cerrar de ojos, el universo se transformó de un estado de nada cósmica a un caldero hirviente de energía, partículas y las fuerzas fundamentales que gobiernan nuestra realidad. Durante los momentos iniciales del Big Bang, el universo era increíblemente caliente y denso, asemejándose a una sopa primordial de partículas y radiación. En una fracción de segundo pasó por una serie de transformaciones, incluida la núcleosíntesis, donde se formaron los primeros núcleos atómicos. Esta evolución cósmica condujo en última instancia al surgimiento de estrellas, galaxias y la compleja estructura que observamos en el cosmos hoy en día. En este contexto, el concepto de la nada adquiere un carácter dinámico y evolutivo. No es un vacío estancado, sino un lienzo sobre el cual el universo pinta su propia historia, una historia que comenzó con el nacimiento explosivo del cosmos. ¿Contiene el vacío del espacio alguna partícula o campo? La pregunta de si el vacío del espacio constituye verdaderamente un vacío, desprovisto de partículas o campos, es un pilar la cosmología avanzada. A primera vista, podríamos sentir la tentación de imaginar el vacío del espacio como un vacío vacío, una vasta extensión desprovista de materia o energía. Sin embargo, al adentrarnos en el profundo mundo de la mecánica cuántica, nos encontramos con una revelación notable. El vacío no es tan vacío como nuestra intuición clásica sugiere. La mecánica cuántica, el marco que gobierna el comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas, revela un reino de extraordinaria actividad dentro de la supuesta vacuidad del espacio. Aquí el vacío está lejos de ser silencioso, está lleno de lo que los científicos denominan fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones son como las sutiles ondulaciones en la superficie de un estanque tranquilo, excepto que se manifiestan a nivel subatómico. Dentro de estas fluctuaciones cuánticas, las partículas y sus antipartículas participan en una danza efímera de existencia. Surgen espontáneamente del vacío, sólo para colisionar y aniquilarse entre sí en un breve vallet cósmico. Estos eventos transitorios desafían nuestra comprensión clásica del vacío y revelan un tapiz dinámico y en constante cambio dentro del vacío. Además, el vacío del espacio no es simplemente un telón de fondo pasivo, sino un jugador integral en el cosmos. Alberga campos que gobiernan las fuerzas fundamentales del universo, como el campo electromagnético. Estos campos se extienden por todo el espacio, permeando incluso las regiones que podríamos percibir como vacías. En el ámbito de la cosmología avanzada, se hace evidente que el vacío del espacio está lejos de ser un verdadero vacío. Es una arena dinámica donde el límite entre la nada y el algo se difumina. El vacío está lleno de fluctuaciones cuánticas de partículas y campos, desafiando nuestras nociones preconcebidas de vacío. Además, este concepto tiene implicaciones prácticas. Los científicos aprovechan la energía inherente a estas fluctuaciones cuánticas a través de un fenómeno conocido como el efecto Casimir. Cuando dos placas conductoras paralelas se colocan muy cerca en el vacío, experimentan una atracción minúscula pero medible debido a la supresión de ciertas fluctuaciones del vacío entre ellas. Este efecto, aunque sutil, demuestra las consecuencias tangibles de la nada dentro del vacío. ¿Qué papel juega la materia oscura en la idea de la nada en el universo? La materia oscura, esa sustancia esquiva que constituye una parte significativa de la masa del universo, teje un intrincado relato de la nada y del impacto profundo que ejerce en el cosmos. A diferencia de la materia familiar que forma las estrellas, planetas y galaxias, la materia oscura permanece invisible a nuestros sentidos. Se niega a interactuar con la luz, lo que la hace indetectable a través de las observaciones convencionales. Sin embargo, su presencia gravitatoria es innegable, ejerciendo una poderosa influencia en el escenario cósmico. Esta naturaleza paradójica convierte a la materia oscura en una candidata ideal para explorar el papel de la nada en el universo. En la vasta red cósmica, donde las galaxias se agrupan como joyas en el cielo nocturno, la materia oscura forma el andamiaje oculto que sustenta el universo visible. Ocupa los vacíos cósmicos y teje hilos invisibles que conectan las galaxias, actuando como el pegamento cósmico que las mantiene unidas. Esta conexión entre galaxias sería imposible sin la presencia de la materia oscura, una sustancia que permanece oculta dentro del tejido del espacio. El papel de la materia oscura se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la danza cósmica de las galaxias al girar dentro de los cúmulos galácticos. La atracción gravitatoria de la materia visible por sí sola no sería suficiente para evitar que se alejaran. Es la mano invisible de la materia oscura, con su inmensa influencia gravitatoria, la que impide que estas galaxias se dispersen en los vacíos cósmicos. En este sentido, la materia oscura transforma la aparente nada del espacio en un escenario dinámico donde las galaxias realizan su vallet celestial. Además, la idea de la nada adquiere nuevas dimensiones cuando examinamos el cosmos a gran escala. Las simulaciones por computadora y las observaciones revelan vastos filamentos cósmicos, como zarcillos de una intrincada red cósmica, donde la materia oscura se concentra. Estos filamentos guían el flujo de materia ordinaria, orquestando la formación de galaxias y la distribución de estructuras cósmicas a gran escala. En estos espacios aparentemente vacíos, la materia oscura es la arquitecta, moldeando la estructura misma del universo. El papel de la materia oscura en el concepto de nada trasciende la mera vacuidad. Es un recordatorio de que dentro de los vacíos cósmicos y la aparente vastedad del espacio existe una presencia invisible pero poderosa que influye en el destino y la estructura del cosmos. La materia oscura nos invita a contemplar la profunda interacción entre la nada y las fuerzas ocultas que esculpen el universo, subrayando que incluso en las regiones aparentemente más vacías del cosmos hay mucho más de lo que parece. La respuesta se encuentra en el persistente susurro de la radiación cósmica de fondo, un fenómeno que desafía nuestro concepto de la nada absoluta. La radiación cósmica de fondo, a menudo referida como la radiación de fondo de microondas cósmicas, CMB por sus siglas en inglés, es un relicto indeleble de los primeros momentos de nuestro universo. Es el resplandor residual del Big Bang, un eco cósmico que reverbera a través del cosmos y un testimonio del legado perdurable de la explosión primordial que dio origen a nuestro universo. Para comprender la conexión entre la nada y la radiación cósmica de fondo, debemos viajar en el tiempo unos 13.8 mil millones de años atrás. En ese momento de la creación cósmica, el universo era un caldero hirviente de energía y materia, inimaginablemente caliente y denso. Los fotones, las partículas de luz, se emitían y absorbían continuamente en una danza turbulenta, creando una cegadora niebla opaca que ocultaba el contenido del universo. A medida que el universo se expandió y enfrió, aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, ocurrió una transformación notable. El cosmos pasó de un estado de energía y densidad casi infinitas a uno de relativa tranquilidad. Los fotones, antes fuertemente entrelazados con la materia, ganaron libertad para recorrer el espacio sin interacción constante. Este hito cósmico se conoce como recombinación. Los fotones, ahora libres de las ataduras de la materia, emprendieron un viaje intemporal a través del universo en expansión. Hoy los percibimos como la radiación de fondo de microondas cósmicas, un tenue resplandor de radiación que llena cada rincón del cosmos. Es como si el universo llevara en su interior un recuerdo silencioso de su ardiente nacimiento. Esta radiación de fondo, que baña el cosmos a una temperatura gélida de aproximadamente 2,7 grados por encima del cero absoluto, es un testimonio de que el espacio nunca puede estar verdaderamente vacío. Incluso en las regiones más desoladas y remotas del universo persiste el eco del Big Bang. El descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965 por Arno Pencias y Robert Wilson marcó un momento crucial en nuestra comprensión de la historia del universo. Proporcionó pruebas contundentes de la teoría del Big Bang y confirmó la existencia de un marco cósmico que se extiende mucho más allá de la materia visible en el universo. Entonces, cuando no nos preguntamos si el espacio puede estar alguna vez verdaderamente vacío, la radiación cósmica de fondos sirve como un recordatorio resonante de que, incluso en los aparentes vacíos del cosmos, persisten trazas de su vibrante pasado. ¿Cómo desafían las fluctuaciones cuánticas la noción de la nada absoluta? A escala cuántica, donde las partículas y las fuerzas participan en un vallé de probabilidades, la nada se convierte en una arena dinámica y vibrante. La mecánica cuántica, la rama de la física que gobierna el comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas, revela una verdad fundamental. Incluso en ausencia de materia o energía, el vacío del espacio está lejos de estar vacío. Las fluctuaciones cuánticas, como las suaves ondas en la superficie de un estanque sereno, son la esencia de esta actividad cósmica. En el aparentemente vacío del espacio, las partículas y sus contrapartes de antimateria surgen espontáneamente, formando y aniquilándose fugazmente en una danza de creación y destrucción. Estos eventos efímeros están regidos por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite a las partículas desafiar momentáneamente las limitaciones de la nada, emergiendo del vacío antes de volver a desvanecerse. Estas fluctuaciones cuánticas desafían la noción misma de la nada absoluta, pues impregnan el vacío con energía y vitalidad palpables. Es como si el vacío poseyera una vitalidad latente, donde las partículas se manifiestan desde la nada y regresan a la nada, dejando una sutil huella en el tejido del espacio. Las fluctuaciones cuánticas no son meras abstracciones teóricas, tienen consecuencias prácticas que impactan el comportamiento de partículas y campos a nivel cuántico. Por ejemplo, dan lugar al fenómeno de la energía del vacío, una forma de energía inherente al propio vacío. Se cree que esta energía del vacío juega un papel en la expansión acelerada del universo, como se observa a través de mediciones cósmicas. Además, las fluctuaciones cuánticas tienen efectos tangibles en el comportamiento de las partículas, afectando las predicciones de las teorías de campos cuánticos y el comportamiento de las partículas subatómicas en experimentos de laboratorio. Estas fluctuaciones son responsables de fenómenos como el efecto Casimir, donde dos placas paralelas y cercanas experimentan una atracción minúscula, pero medible debido a la supresión de ciertas fluctuaciones del vacío entre ellas. ¿Existen regiones en el espacio donde la densidad de la materia es extremadamente baja, acercándose a la nada? Para responder a esta pregunta, primero debemos reconocer la asombrosa diversidad de paisajes cósmicos. Nuestro universo es un tapiz tejido con la materia y la energía, una compleja red de galaxias, estrellas y fenómenos celestiales. Sin embargo, en medio de esta grandiosidad cósmica, encontramos regiones donde la densidad de la materia disminuye a niveles que desafían nuestra intuición terrestre. Uno de estos reinos son los vastos vacíos eos cósmicos, amplios y aparentemente vacíos bolsillos dentro del tapiz cósmico. En estos vacíos, las galaxias son escasas y la densidad de la materia es significativamente menor que en los bulliciosos vecindarios galácticos. Estos colosales vacíos se extienden por millones de años luz, y para un observador casual, podrían parecer desiertos cósmicos que se acercan a un estado de nada. Sin embargo, la realidad es más compleja. Incluso en estos vastos vacíos, donde las galaxias son escasas, aún existe un rastro tenue de materia. Galaxias individuales, polvo cósmico y la etérea presencia de materia oscura. La materia oscura, una sustancia misteriosa que constituye una parte significativa de la masa del universo, ejerce su influencia gravitatoria incluso en las regiones más vacías, tejiendo un hilo invisible a través de los vacíos. A mayor escala, el propio universo se está expandiendo y esta expansión tiene profundas implicaciones para el concepto de la nada. A medida que las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión del universo, las regiones que alguna vez estaban llenas de materia se vuelven más escasamente pobladas. La densidad de la materia en estas regiones disminuye con el tiempo cósmico, acercándose a un estado que podría percibirse como la nada en comparación con las regiones densamente pobladas del cosmos. Sin embargo, incluso en los espacios cósmicos más escasamente poblados permanece una presencia sutil, fotones de luz viajando a través del cosmos, radiación de fondo de microondas cósmicas y los tenues susurros de partículas primordiales. Estos rastros, aunque extremadamente débiles, persisten recordándonos que incluso en los confines más remotos y vacíos del universo, nada es un concepto difícil de definir con absoluta certeza. La noción de la nada se entrelaza con uno de los fenómenos cósmicos más profundos, la expansión del universo. Esta conexión revela una fascinante historia que cautiva nuestra imaginación y muestra la intrincada relación entre el concepto de vacío y la evolución del cosmos. Nuestro viaje comienza con una realización fundamental. El universo no es estático, sino dinámico. Las galaxias, como islas celestiales, no están fijas en el espacio. En cambio, están en movimiento perpetuo, alejándose unas de otras de manera constante. Esta coreografía cósmica, conocida como la expansión del universo, es una pieza clave del rompecabezas que vincula el concepto de la nada con la vasta expansión cósmica. La historia de esta conexión se despliega cuando miramos hacia el pasado distante, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. El universo experimentó un evento de enorme trascendencia. El Big Bang marcó el nacimiento explosivo de nuestro universo desde una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. En ese momento preciso, el universo carecía de las estructuras y la materia que observamos hoy en día. Era, en cierto sentido, un estado de nada cósmica. A medida que el universo estalló en existencia, era inimaginablemente caliente y denso, un caldero hirviente de energía y radiación. En los primeros momentos, partículas y fuerzas se involucraron en una sinfonía cósmica que desafía nuestra comprensión terrestre. Sin embargo, a medida que el universo se expandió, comenzó a enfriarse, entrando en una fase conocida como recombinación. Aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, durante la recombinación ocurrió un evento transformador. La temperatura del universo descendió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los protones, formando los primeros átomos de hidrógeno. Esto marcó la transición de un plasma de partículas cargadas a un gas neutro y transparente. Por primera vez, el cosmos se convirtió en un lugar donde la luz puede atravesar el espacio y dispersarse continuamente. Esta transición es clave para entender la conexión entre la nada y la expansión del universo, ya que permitió que la luz viajara libremente por el espacio, llevando consigo los primeros fotones, la radiación cósmica de fondo de microondas. Hoy en día, estos fotones impregnan cada rincón del universo, sirviendo como un relicto duradero del Big Bang, la radiación de fondo de microondas es en esencia una instantánea del pasado del universo, una cápsula del tiempo de una era en la que el cosmos era un mar hirviente de energía y materia. Su existencia, y el hecho de que podamos observarla, resalta la profunda conexión entre el concepto de nada en los comienzos del universo y la expansión continua del cosmos. El papel de la nada en la formación de galaxias y estrellas. Para comprender la conexión entre el concepto de la nada en el espacio y la formación de galaxias y estrellas, primero debemos considerar el estado primordial del universo momentos después del Big Bang, un evento cataclísmico que marcó el nacimiento del universo hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. En ese instante, el cosmos era un mar en expansión rápida y extremadamente caliente de energía y partículas fundamentales, un estado de densidad y temperatura extremas. Pero a medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, la gravedad emergió como una fuerza dominante, dando lugar a la formación de estructuras. Estas estructuras comenzaron como pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia dentro del caldo primitivo de partículas del universo. Aunque diminutas, estas fluctuaciones tenían profundas implicaciones para el futuro. A medida que el universo envejecía, la gravedad atrajo suavemente la materia hacia las regiones donde estas fluctuaciones eran ligeramente más densas que su entorno. Con el paso de los eones estas regiones crecieron formando el andamiaje cósmico para las galaxias. Es como si las semillas de las galaxias se hubieran sembrado en el propio tejido del espacio, dentro de la aparente nada. Dentro de estas estructuras primordiales, gas y polvo se acumularon gradualmente, coagulándose en enormes nubes de materia. La implacable atracción de la gravedad hizo que estas nubes se condensaran aún más, dando lugar al nacimiento de estrellas. En el corazón de estas estrellas recién nacidas, se encendió la fusión nuclear, bañando el cosmos con el cálido resplandor de la luz estelar. Las galaxias, cada una conteniendo miles de millones o incluso billones de estrellas, se formaron como ciudades cósmicas dentro de los vastos vacíos cósmicos. Estas galaxias, que van desde elegantes espirales hasta enigmáticas elípticas, se convirtieron en los epicentros de la actividad cósmica y sus interacciones gravitatorias moldearon el destino mismo del universo. Así, el concepto de nada en el espacio, lejos de representar el vacío, emerge como un lienzo sobre el cual se teje el magnífico tapiz de galaxias y estrellas. Es la vastedad entre las estructuras cósmicas lo que permite que estas entidades existan. De hecho, sin la aparente nada del espacio, las galaxias y las estrellas no tendrían el escenario cósmico en el que realizar su vallet celestial. La conexión entre la nada y la formación de galaxias y estrellas subraya la intrincada naturaleza del cosmos, donde el vacío no es una ausencia, sino un fondo necesario sobre el cual se desarrolla la narrativa cósmica. El papel de la nada en la creación de agujeros negros. ¿Contribuye la ausencia de materia en ciertas partes del espacio a la creación de agujeros negros? Los agujeros negros, a menudo descritos como abismos cósmicos de los cuales nada puede escapar, nacen a través de una compleja interacción entre la gravedad y la ausencia de materia. Estos enigmáticos objetos celestiales han capturado durante mucho tiempo la imaginación de astrónomos y científicos, sirviendo como portales hacia el corazón de la cosmología avanzada. El viaje para comprender la conexión entre la nada y los agujeros negros comienza con estrellas masivas. Las estrellas, esos brillantes faros del cielo nocturno, tienen una vida finita. Cuando una estrella masiva abota su combustible nuclear, experimenta un evento cataclísmico conocido como supernova. El núcleo de la estrella colapsa bajo la fuerza de la gravedad, creando una región increíblemente densa y compacta. En esta agonía estelar, si la masa del núcleo excede un umbral crítico, no puede resistir la implacable atracción de la gravedad. En un instante, el núcleo implosiona, condensándose en un punto infinitesimal de densidad infinita, un evento conocido como colapso gravitacional. En ese momento, la nada se convierte en un crisol cósmico para el nacimiento de un agujero negro. A medida que el núcleo colapsa, forma una región con una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de su alcance, conocida como el horizonte de sucesos. Esto marca el límite entre el universo observable y el misterioso reino del agujero negro. Los agujeros negros vienen en varios tamaños. Desde agujeros negros de masa estelar formados a partir de los restos de estrellas masivas, hasta agujeros negros supermasivos que residen en el centro de las galaxias y contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, el proceso de su formación sigue estando arraigado en la ausencia de materia. En regiones del espacio donde la materia es escasa, como los vacíos entre galaxias, las condiciones para la formación de agujeros negros son menos frecuentes, pero no imposibles. Las colisiones estelares e interacciones en estas regiones desoladas pueden dar lugar a la formación de estrellas masivas, preparando el escenario para futuros nacimientos de agujeros negros. Además, el vasto paisaje cósmico ofrece amplias oportunidades para el nacimiento de agujeros negros supermasivos. Se cree que estos gigantes se forman a lo largo de épocas cósmicas, a medida que la materia se acumula sobre ellos, aumentando gradualmente su colosal masa. Debates filosóficos sobre la nada en el espacio. Los debates filosóficos en torno a la idea de la nada en el espacio recuerdan las antiguas preguntas sobre la naturaleza de la existencia, los orígenes del universo y la esencia misma de la realidad. En el corazón de estos debates yace una cuestión fundamental, ¿puede realmente existir la nada o es simplemente un vacío conceptual que nuestras mentes crean para lidiar con la ausencia de materia y energía? Una perspectiva sostiene que la nada en el espacio no es un vacío vacío, sino más bien un complejo tapiz de fluctuaciones cuánticas, sutiles ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo y el residuo de fenómenos cósmicos. Según esta visión, incluso las regiones más aparentemente vacías del cosmos están llenas de actividad cuántica, lo que desafía la noción de un verdadero vacío. Por el contrario, otro punto de vista filosófico sugiere que la nada representa la ausencia misma de existencia, un concepto más allá del alcance de la comprensión humana. Plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la nada y si puede definirse o cuantificarse científicamente. Estos debates filosóficos se extienden a las implicaciones de la nada en el espacio, invitándonos a considerar el papel de la nada en la gran narrativa del cosmos. ¿Acaso la aparente vacuidad del espacio sirve como un lienzo sobre el cual el universo pinta su historia intrincada o es un vacío cósmico que nos invita a contemplar los límites de la comprensión humana? Además, el concepto de nada en el espacio se entrelaza con las antiguas preguntas sobre la existencia de vida extraterrestre y la posible habitabilidad de planetas distantes. Filósofos y científicos se preguntan si las regiones de aparente nada cósmica podrían albergar vida más allá de nuestro planeta, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la vida, la evolución de nuestra comprensión de la nada en el cosmos. ¿Cómo ha evolucionado nuestra comprensión de la nada en el cosmos a lo largo del tiempo? A través de descubrimientos científicos y teorías, el concepto de nada a menudo estuvo entrelazado con reflexiones filosóficas y teológicas, veladas en el misterio de los cielos. Los cielos tenían un sentido de permanencia y orden, con poco espacio para la idea del vacío cósmico. Sin embargo, a medida que amanecía la revolución científica, la mirada de la humanidad se desplazó del ámbito abstracto al empírico. Astrónomos pioneros como Galileo Galilei dirigieron sus telescopios hacia los cielos, revelando un cosmos repleto de cuerpos celestes. Esta nueva precisión observacional destrozó las antiguas percepciones de un universo carente de actividad. Con la llegada del siglo XX y una nueva era de investigación científica, el concepto de nada en el cosmos experimentó una transformación notable. El desarrollo de la teoría de la relatividad por Albert Einstein y la mecánica cuántica por Max Planck y otros trajo consigo ideas revolucionarias. Las ecuaciones de Einstein desvelaron la naturaleza dinámica del espacio-tiempo, mientras que la mecánica cuántica iluminó las fluctuaciones cuánticas que impregnan incluso las regiones más aparentemente vacías del espacio. Uno de los momentos cruciales en la evolución de nuestra comprensión de la nada se produjo con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965. Arno Penzias y Robert Wilson tropezaron con este tenue resplandor del Big Bang, un eco de microondas que reverberaba por el cosmos. Proporcionó evidencia convincente de la teoría del Big Bang y transformó nuestra percepción del universo primitivo. Avances posteriores, como el desarrollo de la teoría del universo inflacionario propuesta por el físico Alan Goode en 1980, ampliaron aún más nuestra comprensión del cosmos. Esta teoría postula que el universo experimentó una expansión rápida y exponencial en sus primeros momentos, ofreciendo una explicación convincente para la estructura a gran escala observada en el universo. Además, el estudio de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes misteriosos que constituyen la mayoría de la masa y energía del universo, ha profundizado nuestra apreciación de la nada en el cosmos. Estas entidades invisibles y enigmáticas ejercen su influencia gravitacional, moldeando el destino del universo y desafiando nuestra comprensión del vacío. Hoy en día, nuestra comprensión de la nada en el cosmos se caracteriza por una profunda apreciación de la intrincada danza entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo misterioso. La cosmología avanzada nos ha llevado a reconocer que, incluso en las regiones más remotas del espacio, persisten huellas de actividad cósmica, desde fluctuaciones cuánticas hasta los ecos del Big Bang. ¿Cómo se ve o se siente la nada? A primera vista, puede parecer paradójico considerar la apariencia o sensación de la nada, ya que inherentemente implica la ausencia de cualquier cualidad perceptible. Sin embargo, dentro de esta paradoja se encuentra una vía profunda para la exploración y la contemplación. En el cosmos, el concepto de nada a menudo evoca imágenes de vastos vacíos oscuros, donde la ausencia de materia y energía crea una aparente vacuidad. Estos vacíos cósmicos, que se extienden a lo largo de millones de años luz, pueden evocar una sensación de soledad y silencio, una vasta extensión donde el universo parece estar ausente. No obstante, esta aparente vacuidad puede ser engañosa. Incluso en las regiones más desoladas del espacio existe un sutil tapiz de actividad. Las fluctuaciones cuánticas, las suaves ondulaciones en el tejido cuántico del espacio-tiempo, dan lugar a pares efímeros de partículas y antipartículas, que momentáneamente surgen y desaparecen, dejando tras de sí una huella de su presencia. Estas fluctuaciones, aunque imperceptibles para nuestros sentidos, son un testimonio de la intrincada danza entre la nada y el mundo cuántico. Nos recuerdan que, incluso en los espacios más aparentemente vacíos, el cosmos está vivo con actividad a las escalas más pequeñas, desafiando nuestras nociones de vacío. Desde una perspectiva filosófica, la pregunta de cómo se ve o se siente la nada puede llevar a una contemplación introspectiva. Algunos pueden argumentar que el mero acto de percibir o sentir la nada es una paradoja, ya que el acto de percepción presupone la existencia de algo que percibir. En el ámbito de la cosmología avanzada y la ciencia, nuestra capacidad para comprender el concepto de nada, requiere un delicado equilibrio entre la observación empírica y la contemplación abstracta. Nos invita a navegar los límites de la cognición humana y a reflexionar sobre los límites de nuestras percepciones sensoriales.